Sí, hoy en Futsal nosotros venimos acompañando a todas las instituciones deportivas. Hoy tenemos esta asociación que está nucleando más de 100 equipos. La Selección Tucumana, que de alguna manera es el orgullo de cada uno de los tucumanos, nos van a representar en misión, en posada, como la Selección Tucumana, en una categoría a nivel nacional. Por eso hoy hemos venido acá a agradecerle a Facundo, agradecerle a los muchachos que a pesar de la pandemia han seguido practicando y como siempre, la legislatura poniendo un granito de arena para que puedan viajar para la estadía, para que puedan estar lo mejor posible los jóvenes, los chicos allá. Porque no es la primera vez que Osvaldo apoya a la Selección, de hecho recién le comentaba como las camisetas viejas del seleccionado están con el lodo de la legislatura. Eso habla de que esto no es algo momentáneo, no es algo pasajero, sino es un apoyo que nos viene dando a nosotros como institución importante. Y esta ayuda, la cual va directamente hacia ellos, nos pone extremadamente contentos. Histórico también que un vicegobernador nos visite en nuestras instalaciones, la verdad que también eso nos llena de orgullo. La verdad que muy contento, muy feliz, es importantísimo para nosotros, como lo decía recién, el tema del apoyo del Estado. Nuestro vicegobernador, a través de la legislatura de Tucumán, pudo dar una ayuda para que hoy estos muchachos, estos jóvenes, puedan cumplir sus sueños y representarnos de la mejor manera en el torneo regional. Seguimos colaborando en todas las instituciones deportivas, porque entendemos que es una forma de contener a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, como hoy ustedes lo han tenido la posibilidad de apreciar acá.